Ahí va el viejo Coy en la recocha del Barbie Ortiz Hoy martes 2 de noviembre Contragolpe a los verdes, coge secre, vamos a ver que pasa Si lo ve este en Youtube, aroma de gol A ver, marco por fuera Si lo ve este en Youtube, si lo ve este en Youtube, vos volen si lo ve Vos volen la recocha del Barbie Ortiz